Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En su última columna semanal, Tomás Mosiati aborda con firmeza el caso de Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión, revelando la red de conexiones que vinculan a jueces, fiscales, políticos y empresarios con el abogado. Mosiati destaca que las transcripciones de los mensajes de WhatsApp no son sólo 700.000, como se había mencionado inicialmente, sino que superan el millón, lo que indica un nivel de complicidad y corrupción aún más profundo. Además, Mosiati recuerda el pasado de Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis y ex asesor de Michelle Bachelet, quien en su momento intentó intervenir en impuestos internos mientras ocupaba un cargo de influencia. Este hecho, según Mosiati, pone en evidencia la hipocresía de Juan Pablo Hermosilla al defender ahora a su hermano, mostrando cómo ha sobrepasado cualquier límite ético que él mismo exigía en el pasado. Esto no sólo representa un ataque contra la integridad institucional, sino que también desafía la memoria a corto plazo del país, al pretender que estos antecedentes sean olvidados o ignorados. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Porque no cabe duda que el país está más pobre, que la gente está más pobre. Esto no importa mucho, lo que se desea es cierto igualitarismo, que la pobreza lleva a ese igualitarismo. La élite y quienes nos gobiernan ya forman parte de ella, lo pasan bien, ganan bien, su bienestar se disocia de la situación de los demás. Comunistas aguerosos, tienen que salir todos de Chile. Todas las proyecciones indican que en los próximos años tendremos un crecimiento muy modesto. El legado de este gobierno y de Mario Marcel será ese, un país casi detenido. El crecimiento de este año será menor que el esperado, entre 2,25 y 2,75 por ciento, debido a una mayor caída de la inversión de lo que se estimaba y a una reducción, ¿sabes qué? Del consumo. Porque la gente, reitero, está más pobre. Fuimos electos para trabajar por ustedes. No, no eran 700.000 páginas. Esa dimensión dada a conocer era errada. Son un millón las páginas que contienen las transcripciones de los mensajes de WhatsApp de Luis Hermosilla. El asunto se desbandó. Estamos en medio de filtraciones convenientemente digitadas, provenientes de distintas fuentes, no solo del Ministerio Público, sino que también de los más altos vértices políticos, todos operando a piachere con total impunidad. Lo voy a recordar una vez más. El celular de Luis Hermosilla se incautó luego de la grabación de la reunión sostenida en su oficina con la abogada Leonardo Villalobos y el empresario financiero Daniel Sauer. En esa reunión se reconoció, por parte de las personas que ahí estaban, de la Comisión de Delitos. Todo esto amparado por las paredes del bufete de Hermosilla. En un principio, el Ministerio Público señaló que solo tenía competencia otorgada por el correspondiente Tribunal de Garantía para ver y usar como elemento probatorio los mensajes relacionados con ese caso, el de los Sauer. Los fiscales, mirando el celular, mirando los WhatsApp, descubrieron que el jefe de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, traspasaba datos de la investigación penal contra su antecesor en la PDI, Héctor Espinosa, a Luis Hermosilla. Entonces, los fiscales se enojaron. Luis Hermosilla, recordemos que defendía a Héctor Espinosa. Entonces, rompieron con el criterio anterior, ese de que solo nos vamos a dedicar lo relacionado con los Sauer, y formalizaron al jefe de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y lo encarcelaron. Entonces, el criterio, ahora, es que como fiscales, ante cualquier indicio de delito deben investigar de oficio. Esto es absolutamente entendible. El problema es que en un millón de páginas de transcripciones, hay mucha información, y entre ellas parece que podría haber bastante información que podría ser delictual. Hace mucho tiempo, muchos años, que desde el Ministerio Público hay filtraciones a determinados periodistas, a determinados medios, a determinadas personas. Son negocios, así entre comillas, para lograr cosas a cambio. Por ejemplo, que un medio trate bien a determinados fiscales, o sirve también para atacar a alguien. En la investigación respecto a Luis Hermosilla, la filtración se ha hecho con mira telescópica, mira precisa, dirigida, con blancos claramente determinados. Da lo mismo, además, si hay aparentemente delitos o no, basta que se nombre a alguien para que ya quede manchado. Incluso, en las últimas horas, se han dado a conocer mensajes de carácter privado, íntimos, incluyendo imágenes del celular de Hermosilla. Y estos mensajes muy privados han corrido de teléfono en teléfono, haciendo que cualquier espacio de vida privada, de vida privada de Hermosilla, ya no exista. A ver, que se me entienda bien. Parece evidente que Hermosilla cometió delitos, al menos que hay sospechas fundadas de que así fue. Y parece evidente que era un activo traficante de influencias, un lobista. Lo que deseo decir es que habría que ser un inocente para quedarnos solo en eso, que es gravísimo, y no en las demás circunstancias, como las divulgaciones muy dirigidas o la propagación de esas intimidades cuya vulgaridad excede la capacidad de aguante de muchos. No sabemos, yo creo que usted ni yo sabemos, por qué Leonardo Villalobos, una mujer de plena confianza de Hermosilla y de Daniel Sauer, grabó la conversación en la oficina. ¿Cómo es que ella llegó preparada, que realizó una puesta en escena, como una actriz consumada, diciendo que recién había sido asaltada y que estaba descompuesta, solo para ocultar cualquier nerviosismo o conducta extraña al momento de grabar? Estoy descompuesta, entonces nos la iban a pillar. ¿La mandó alguien a hacer esta grabación? ¿Estaba concertada con quién? Aunque es algo reciente, es abogada, pero muy poco podrá saber, pero es imposible que no captara que ella era una figura principal y que se estaría con esta grabación autoinculpándose de graves delitos. ¿Por qué Leonardo Villalobos hizo eso? Ella envió la grabación a Rodrigo Toppelberg, el socio de Daniel Sauer, y el socio además de Alberto Sauer, el padre de los hermanos Daniel y Ariel Sauer. Estas eran relaciones de amigos, entre familias, que además tenían connotaciones económicas. Y todo esto ocurre además en un ambiente de derecha. Para ser preciso, además, Leonardo entregó la grabación a la esposa de Toppelberg, a Yael Speisky. De nuevo, ¿por qué hizo eso? Grabó y envió esta grabación. Los abogados de Rodrigo Toppelberg son Miguel Churman y Alejandro Aguat. Y estos dos abogados están relacionados con el Frente Amplio. Por ejemplo, representan a Iresi Hassler, la alcaldesa del Partido Comunista de Santiago, en el caso de la Clínica Sierra Bella. Y representan a Giorgio Jackson en el caso de Fundaciones. Varios indican que hay que poner una atención especial a esta variable y a la decisión de Toppelberg de dar a conocer el audio grabado por Leonardo Villalobos, en especial por sus efectos políticos. Y de eso hablaremos más adelante. Es importante saber por qué Toppelberg eligió a esos abogados. Llamó la atención la revocación de la libertad preventiva de Rodrigo Toppelberg por una detención domiciliaria total, siendo que él está en el corazón de los delitos que se habrían cometido. En cuanto a los WhatsApp de Luis Hermosilla, a estas alturas el descontrol es total. Hay una especie de colador. Esto está lleno de hoyos, de filtraciones desde varios lugares, incluyéndolo, voy a reiterar, desde altísimas esferas políticas que no tendrían por qué contener o tener a su disposición esos WhatsApp. Hay muchas operaciones en curso. Hay que caminar sobre huevos sin romperlos para no caer en trampas, ni menos para ser partícipe, incluso en forma inconsciente, de celadas políticas. O sea, en chileno, para no convertirse en lo que se llama tonto útil. Cuando me refiero a colador es que todo se ha desbocado, que no hay límites. A Luis Hermosilla lo están despostando, como en el matadero. Solo así se explica, lo decíamos antes, el mensaje de WhatsApp, mensajes que no tienen algunos, ninguna incidencia penal, sino que pertenecen a la vida privada. Será todo eso que aparece ahí sumamente reprochable. Será incluso este asunto de la vida privada criticable o no. Incluso que a usted, y me parece evidente, le pueda provocar repudio y hasta repulsión todo eso. Pero nada tienen, te reitero, infracción penal. ¿Por qué se están dando a conocer y se publicitan ampliamente en las redes? El asunto está desbocado y es solo un mensaje que las operaciones son sin cuartel, sin límites. Es como si fuera una guerra de esas en que no se hacen prisioneros. Luis Hermosilla, vuelvo a decirlo, es un abogado penalista. Pero la verdad es que se dedicaba a hartas cosas que nada tienen que ver con el derecho penal. Mucho amiguismo, tráfico de influencias, lobby. Hay también mucho de fanfarronería en sus mensajes. Habrá que distinguir la paja del grano, separar la paja del trigo. Porque lo que se ha pretendido instalar es que cualquier persona que intercambió un WhatsApp con Hermosilla es un eventual delincuente. Y eso es un evidente exceso y forma parte de las maquinaciones de que hablamos. Dicho todo esto, es evidente que hay personas que creo están muy complicadas. Desde ya la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. Ella le mandó su currículum a Hermosilla para que se lo moviera. O sea, para que él lo entregara y no ella. En el fondo, para que Hermosilla la avalara. Lorena Parra debió, obviamente, haberse inhabilitado. Manuel Guerra, que es el antecesor de Lorena Parra en la poderosa Fiscalía Oriente, está siendo investigado. Cuando en el país los llamados persecutores, así se les dice a los fiscales, persecutores, en este caso es un ex, terminan siendo perseguidos, es que la cosa está mala. A Manuel Guerra lo están investigando. Uno de los fiscales más destacados del país, que es Mario Carrera, que es el fiscal de Arica. ¿Qué se investiga de guerra? Su participación en el juicio por el financiamiento ilegal de la política desde el grupo Penta de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. En este caso, recordemos, fue financiamiento a la UDI y todo esto fue un terremoto político, porque salieron a la luz pública Jovino Novoa, Pablo Wagner, Iván Moreira, Lorenz Goldborn, Pablo Salaketti y varios más. En 2017, la justicia condenó a cuatro personas, Delano, Lavín, Novoa y Wagner. Los financiistas Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Penta, fueron condenados a pagar una multa de 800 millones de pesos y a tomar, usted lo recuerda, cursos de ética. No hubo cárcel, pese a que estuvieron preventivamente encarcelados en Capitán Llaver y un buen tiempo. Manuel Guerra era el fiscal del caso y optó por un juicio abreviado. Ahora, se han descubierto WhatsApp, mensajes de WhatsApp, entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, donde se hablaría de contactar a Andrés para darle una salida al caso Penta. ¿Quién es este Andrés? Obviamente Andrés Chadwick. Se ha pedido además investigar el patrimonio de Guerra, el que contempla cuatro propiedades, una en la dehesa, otra en Maitencillo y un vehículo de alta gama de un costo de unos 80 millones de pesos. Guerra es socio de Isidro Solís, el ex ministro de Justicia de Michel Bachelet. No sabemos si va a ser su abogado. Hay muchos mensajes. Y habrá que distinguir, como les decía, la paja del trigo. Como esa solicitud de Hermosilla, abogado del empresario Gonzalo Vial, que se había querellado contra Sebastián Dávalos y Natalia Compañón en una comunicación con Analia Uriarte, en ese tiempo jefa de gabinete de Michel Bachelet. Sí, Luis Hermosilla fue abogado de este empresario en contra de Natalia Compañón y Sebastián Dávalos. Será interesante dos cosas. Saber, Analia Uriarte lo ha admitido, saber si Analia Uriarte hizo algo después de esta comunicación con Hermosilla. Y sería interesante saber si Gonzalo Vial sabía de las gestiones de su abogado, Luis Hermosilla. Quien se comunicó con Hermosilla es Muniras Bun. ¿Quién es Muniras Bun? Pareja de Natalia Compañón. SIPER contó que en 2022, este empresario Muniras Bun contrató a Luis Hermosilla para que lo representara en causas familiares. Usted se da cuenta de todas estas relaciones. Muniras Bun tiene como abogado a Hermosilla. Muniras Bun es pareja de Natalia Compañón. Y mientras tanto, Hermosilla, como abogado del empresario de Rancagua, se había querellado contra Natalia Compañón. Se da cuenta de todo el círculo. Además, las conversaciones por WhatsApp entre ambos dejan al descubierto que As Bun le pidió ayuda a Hermosilla para otro asunto, para su empresa CINER, para que se adjudicara una licitación de ENEL. Estamos trabajando en lo de CINER, le contestó en uno de los mensajes que intercambiaron. Y finalmente, esa empresa se adjudicó a un concurso de ENEL en agosto de 2022. En la causa por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos que la Fiscalía formalizó hace dos semanas, dos testimonios ya habían mencionado este episodio. Uno es el de Leonardo Villalobos, quien indicó que Hermosilla es amigo de German Chadwick, presidente de ENEL, hasta abril de 2024, y hermano S. Chadwick del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Hay un mensaje entre el abogado de izquierda Francisco Férez y Hermosilla para impulsar la candidatura fiscal nacional de José Morales, la que finalmente fracasó, pero por escasos dos votos. En uno de esos mensajes, y en medio de gestiones, este Francisco Férez le escribe a Hermosilla y le dice misión cumplida. En los intercambios de mensajes se dice que el senador Elisalde, en ese tiempo senador del Partido Socialista, actual ministro de este gobierno, Álvaro Elisalde, se está juzgando por la candidatura de Ángel Valencia. Y ya sabemos que son compadres. Elisalde dice ahora que no lo hizo, pero ahí está el mensaje. Este Francisco Férez fue parte, además, del primer equipo de abogados que defendió a Sebastián Dávalos en el caso Cabal. Francisco Férez representa, además, a la empresa de los Jalaf, uno de cuyos dueños, Antonio, está citado a declarar y su formalización por miles de facturas falsas relacionadas con los Sauer es inminente. Yo le pido perdón, porque es posible que con todas estas relaciones y datos yo lo confundo un poco, pero es que así son las cosas. A lo mejor usted debería tomar un papelito y anotar los nombres y hacer flechitas. Los dueños del grupo Patio son cruciales en la historia con los Sauer y las facturas falsas. Luis Hermosilla habría tenido toda la información de los delitos que han cometido los dueños de Patio, los hermanos Jalaf. El grupo Patio es un holding con más de 150 propiedades que no solamente opera en Chile, sino que también en otros lugares y que cayó en insolvencia y decidieron seguir operando, robando mediante las facturas falsas. Hay un grupo de WhatsApp de los integrantes del grupo Patio en que participa Cristian Menichetti y Luis Hermosilla en que se habrían explicitado los movimientos fraudulentos de Antonio y Álvaro Jalaf. Este punto es esencial porque permitiría saber que Hermosilla conocía el ilícito origen de los dineros que había en el grupo Patio y que él recibía. De los Jalaf eran socias Paola y Gabriela Luxic, miembros de la familia más rica de Chile, los Luxic. Se dice, ellas dicen, que nada sabían de los delitos que se cometían por parte de sus socios. Hermosilla habría intercambiado, intercedido, perdón, ante el ministro de la vivienda de Sebastián Piñera, Felipe Huertz, para apurar autorizaciones del grupo Patio. Y esto permitió destrabar los traspasos de tres terrenos que en conjunto eran valorados en 10.372 millones de pesos. Ahí también habría tenido intervención Francisco Pérez. Y este Francisco Pérez, este hombre de izquierda, le dio explicaciones al Canal 13 y dice, no, no hay irregularidad. Lo que hay es esto, agilización, colaboración para hacer que las cosas no tengan los largos tiempos transcurridos, etc. O sea, es un hombre que ayuda a agilizar. Felipe Huertz dijo que no hubo lobby y que había recibido instrucciones del gobierno en esa época para agilizar todos los procedimientos. Yo creo que hay que ver si hubo lobby y si todos los procedimientos se agilizaron o solo los de los Jalaf, amigos de Hermosilla y amigos de Andrés Chadwick. Ha habido cierto nerviosismo además en el gobierno. Además de lo de Ana Lía Uriarte, está la decisión de Miguel Crispi, jefe del segundo piso, de fichar a Luis Hermosilla en el caso Fundaciones. El ministro de Justicia Luis Cordero dijo que Hermosilla no alcanzó a asumir ningún patrocinio, o sea, a tener poder judicial, poder en la causa. O sea que no hubo un vínculo profesional firmado. Pero horas después tuvo que desdecirse el ministro de Justicia porque sí hubo un vínculo profesional formal entre ambos. Algo más. Crispi tuvo una reunión con Hermosilla en 2017 y hasta el momento no se sabe cuál fue el contenido de esa reunión. Me detengo aquí sobre tanto WhatsApp, hay muchísimos más, muchos de interés, pero se van a confundir, yo creo que más. Dos reflexiones. Luis Hermosilla, qué duda cabe, es mucho más que un abogado penalista litigante. Claramente es un gestor de intereses y de intereses de los más diversos usando su amplia red de contactos. No era simplemente un abogado. Segunda cosa. Un abogado penalista no puede hacer favores ni influir para nombrar fiscales. Es un claro caso de contar luego con fiscales que le deben favores y los favores se pagan. Hay un conflicto de interés gigantesco y esto es lo que lastimosamente no entiende la fiscal Lorena Parra en un caso de evidente conflicto de interés. Mosiati también profundiza en cómo el Frente Amplio y el Partido Comunista, que tanto criticaron a la derecha, ahora se ven expuestos como una clase política que no llegó al poder por méritos propios, sino a través del lobby, los contactos y la herencia política. En su análisis, Mosiati señala que, aunque la derecha queda mal parada con las revelaciones sobre corrupción y vínculos con el sector empresarial, los partidos de izquierda emergen como los grandes ganadores del caso. Al capitalizar la exposición de las prácticas corruptas de sus adversarios, no obstante, Mosiati no deja pasar la oportunidad de criticar a estos sectores, al afirmar que su ascenso al poder se debe más a las conexiones y al peso de los apellidos que a un verdadero liderazgo o propuestas innovadoras. Finalmente, Mosiati advierte sobre el preocupante legado económico que dejará el gobierno actual, pronosticando un crecimiento extremadamente bajo y casi nulo, con un impacto devastador en la inversión y el consumo debido al empobrecimiento de la población. Señala que el crecimiento proyectado para 2024 se encuentra entre un 2,25% y un 2,75%, y el de 2025 apenas alcanzará un escuálido 1,5%, lo que posicionará a este gobierno como el responsable del crecimiento más bajo en décadas. A largo plazo, la situación no parece mejorar, con un crecimiento esperado de sólo 2,8% entre 2025 y 2036, un índice que Mosiati califica de miserable. En su columna, Mosiati no sólo lamenta la destrucción de los avances económicos y de infraestructura, sino que también hace un llamado urgente a un cambio de dirección en el país. Utilizando la metáfora del timón de un barco, advierte que, si no se corrige el rumbo a tiempo, Chile corre el riesgo de perder su norte y convertirse en un país bananero, atrapado en un ciclo de estancamiento y retroceso. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.